Gracias, diputado Vallespin. Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson. Gracias, señor presidente. Para no extenderme en cosas que ya me han precedido los diputados presentes que han usado la palabra, quisiera comentar que no encuentro razón justificada para mantener el mencionado proyecto en ejecución. La empresa ha fallado a sus compromisos desde el primer día, no solo con la comunidad, sino también con las condiciones institucionales existentes, como bien lo dijera la diputada Vallejo y otros diputados. No pudieron manejar ni proteger el rico ecosistema del Valle del Huasco, afectando de modo irreparable, y eso es importante mencionarlo, irreparable, tanto glaciares como aguas. No han cumplido con las condiciones institucionales y ahora están pidiendo un cambio de metodología que les permitiría una mayor flexibilidad y, por ende, mayor posibilidad de afectar este ecosistema. Frente a tal imprudencia por parte de la empresa minera y el daño que esta ha producido, las comunidades se han organizado, lo cual hay que valorar porque sin dichas comunidades organizadas no estaríamos hoy debatiendo este tan importante tema. Y han solicitado a sus autoridades públicas y también a esta corporación que frenemos este proyecto. Por esto es que el informe debiera haber señalado el cese definitivo de las actividades de la minera en el Valle del Huasco, mediante la revocación de los permisos que el Estado le entrega para poder funcionar, en particular la resolución de calificación ambiental. Esta es una empresa que actualmente está siendo objeto de numerosas denuncias y solo por nombrar algunas está la denuncia por incumplimiento de la resolución de calificación ambiental que constata la superación de parámetros de calidad del agua comprometidos para los periodos 2010-2011 y 2011-2012. Ello se agrava al constatar que la empresa, a su vez, no ha implementado los planes de pre-emergencia y emergencia al superar en varias ocasiones los estándares permitidos. La denuncia por incumplimiento de la resolución de calificación ambiental ante las distintas organizaciones por omisión y manipulación de la información por parte de la minera en el proceso de investigación abierto tras el rechazo de su autodenuncia en el verano 2013, así como la descarga ilegal de las piscinas de acumulación que contenían agua contactada. Se descalificaron documentos internos de la empresa Barrick, en donde se señala que fueron más el número de aludes y otras fechas en las que acontecieron los mismos, para así ocultar la descarga ilegal de agua contactada a Río Estrecho. El caso del proyecto Pascualama, sin duda, ha sido emblemático. Grandes niveles de ingresos proyectados para estas empresas hacen que, por cierto, tengan mucha influencia sobre los poderes que regulan la organización del Estado, lo cual atenta contra principios democráticos a aquellas comunidades que, sin contar con los mismos recursos para ejercer influencia, lamentablemente se ven perjudicadas. Por lo mismo, debe servirnos de ejemplo para proyectos futuros. Y hoy estamos en la oportunidad de poner freno a un actuar de empresas que no han cumplido con sus promesas, que han violado las condiciones de nuestra institucionalidad, que han abusado de su influencia para poder llevar a cabo su proyecto. Por esto, al igual que varias organizaciones no gubernamentales, comunidades locales y organizaciones ciudadanas, llamo a rechazar el informe de la Comisión Investigadora del proyecto Pascualama, que frente a toda evidencia de daño ambiental e incumplimiento, no señala en sus conclusiones la necesidad de la revocación de la calificación ambiental al proyecto o la incorporación de medidas que impidan definitivamente y garanticen, cosa que es muy difícil a esta altura, que el daño ambiental va a seguir produciéndose sobre todo para las comunidades donde lamentablemente el tema del agua, el tema de los glaciares y el tema ambiental hoy es una prioridad que lamentablemente desde acá no se ve tan seguido. Sin otro particular, anuncio que está el rechazo a esta Comisión Investigadora por parte mía. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Giorgio Jackson.